Salieron las participantes en la primera del programa, alargada muy pareja. Señorita Arica a buscar la punta por la parte exterior. Viene Dayana Princes por dentro con esperada y la llego a Costa Brava, corre cuarta. En el quinto se viene metiendo por la parte interior, trata de hacerlo Katia Mía y por fuera Fony Sofía se quedó Royal Blue. En el último lugar, la pelea cuando Dayana Princes está presionando por la parte interior a señorita Arica. Mientras tanto, ataca Costa Brava por la parte interior con esperada que lo hace por fuera. Después corren agrupadas en los últimos Fony Sofía que destaca por la parte exterior, quedando Katia Mía penúltima. Royal Blue en el último lugar, 23-1. Los primeros 400 metros, está dominando ahora esperada, esperada, se vino a la punta. Ya viene Costa Brava a tratar de buscarla por fuera. En el tercero se está quedando señorita Arica para el cuarto Fony Sofía, para el quinto Katia Mía. No logra buscar la baranda, entran en la recta final, esperada, la número 5 en 47-1. Para 800 metros se está dominando, cae Costa Brava por la parte exterior. Costa Brava contra esperada y Fony Sofía viene volando en los finales con Katia Mía por dentro. Costa Brava está pasando la número 4 a ponerle punto final a la primera carrera del programa. Esperada segunda, ganó Costa Brava, número 4, segunda esperada. En el tercero Fony Sofía, en el cuarto Royal Blue, quinta Katia Mía, señorita Arica en el último lugar.